11 años después de la declaración de la independencia del Perú, el 27 de mayo de 1832, nace en Ayabaca, Juan Guisardo Montero Flores. ¿Cómo habrá sido Ayabaca en aquellos tiempos? Es una materia pendiente. Por aquellos primeros años del siglo XIX, es decir, después de 1800, la zona que ocupa ahora Montero quizás era solo un valle frondoso sin viviendas o chacras a unos mil metros de altitud sobre el nivel del mar. O quizás si habían familias. Esa es otra materia pendiente. Según la tradición oral y algunos documentos históricos, era una campiña que se conocía como San Antonio. En su libro Ayabaca, el profesor José Ignacio Pau Carposo, publicado en 1980, indica que San Antonio era una campiña muy productiva, de gente laboriosa, que con su esfuerzo lograron elevarlo al distrito en 1935, con el nombre de Montero, en gratitud al ilustre contralmirante Lizardo Montero Flores, y cuyo gusto está en la Plaza de Armas del distrito. Así, Montero se crea como distrito por la Ley 856 el 11 de marzo de 1935, que fue promulgada el 24 de marzo durante el gobierno del general Oscar R. Benavides. Aunque la fiesta de aniversario se celebra el 5 de mayo en la actualidad. Su primer alcalde, para tener como dato, fue Don Manuel Merino Valareso, y está enterrado en el cementerio de Montero. Otros textos consultados indican que cuando Montero aún era cacerío de Ayabaca, a él llegaban de pie los sacerdotes misioneros para adoctrinar a la gente, y por ese entonces empezó el culto y celebración a Santa Rosa de Lima, San Antonio y la Virgen del Perpetuo Socorro. Después de 1935, cuando ya se elevó a distrito, también se hacen actividades para que se construya la primera plaza de armas y una capilla, que luego fue remodelada en el sitio donde está la iglesia de hoy. Entendiendo ese contexto, ¿quién era el contraalmirante Lizardo Montero Flores? Es el hijo de José Casimiro Montero del Águila y Gregoria Flores Izaga, y nació en Ayabaca, en la región Piura. Ingresó al servicio naval en marzo de 1852, y realizó una ascendente carrera militar que lo llevó a formar parte en el famoso combate del Callao, o también conocido como el famoso combate del 2 de mayo, el 2 de mayo de 1866, como comandante general de la escuadra a bordo del Tumbes, y donde Perú enfrentó a España. Según información de la Marina de Guerra del Perú, Lizardo Montero Flores en 1868 fue enviado a Colombia como ministro plenipotenciario, y como prominente miembro del Partido Civil, Lizardo Montero fue senador por Piura en 1872, y candidato a la presidencia de la República en 1876. Luego ascendió a contraalmirante en 1875, y durante la Guerra del Pacífico contra Chile, fue comandante general de las Fuerzas del Sur, peleando en la Batalla de Tacna. En 1881, en plena Guerra del Pacífico, luego de que el presidente García Calderón fuese deportado a Chile, Lizardo Montero Flores, el ayabaquino, asumió la presidencia de la República, gobernando el país desde Arequipa. Una de las cosas que hizo fue instalar el Congreso de la República, aunque en 1883 se expatrió a Buenos Aires. Se sabe que el gobierno de Montero no logró consolidarse por toda la problemática y el caos que había, incluso hay mucha polémica sobre su participación en la Guerra del Pacífico cuando estaba en Arequipa, pero ese es otro tema que trataremos después. Es así que Chile no lo reconoció como presidente, y el único gobierno extranjero que le acreditó una representación diplomática fue el de Bolivia, regido entonces por el general Narciso Campero. Lizardo Montero estuvo casado con Rosa Elías de la Quintana. Después de la Guerra del Pacífico, según la documentación histórica, vivió un tiempo en Argentina, hasta que regresó a Perú en 1889, y fue senador propiura y vocal del Consejo Supremo de Guerra y Marina. hasta que falleció un 5 de febrero de 1905 en Lima, pasando los 72 años de edad. Sus restos están en el cementerio presbítero Matías Maestro de la capital peruana. Lizardo Montero es conocido, además, como parte de los cuatro haces de la Marina peruana, entre ellos Miguel Grau, Aurelio García y García, Manuel Ferreiros, y el propio Lizardo Montero Flores, el ayabaquino.